Dentro del municipio, lo que es la parte de enviar, se encarga justamente de la vialidad, del asfaltado, de todas estas denuncias que ustedes colocan a diario. El ingeniero escuchó y ha visto algunas de las denuncias que se han colocado y de hecho hemos retrasado esta cita porque ha dado algunos tipos de respuesta ante las inquietudes. ¿Qué se está haciendo en Valencia? ¿Cómo está la situación en Valencia? El alcalde hace unas semanas decía que hay varias cuadrillas desplegadas a lo largo y ancho de la ciudad. Sin embargo, hay todavía muchos huecos. Bienvenido. Primero, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muy complacido estar aquí de nuevo. Sí, efectivamente. El alcalde, a través del Instituto de Vialidad, que tengo ahorita el honor de llevar adelante, que se llama Ian Vial, desde que comenzó este año, en enero, hemos trabajado con unas 20 cuadrillas de bacheo liviana. Esas 20 cuadrillas colocan un promedio de 250 toneladas diarias. Para que tengamos una idea, 250 toneladas pudieran ser dos cuadras de una calle normal de una organización completa en un día. Nosotros hasta el momento, desde Ian Vial, se han colocado más de 60 mil toneladas de asfalto. Lo que pasa es que estamos hablando que Valencia es un municipio prácticamente urbano. De sus nueve parroquias, ocho son básicamente urbanas. Y tenemos una red vial bien importante, bien grande y con un amplio deterioro. Yo lo vengo diciendo en las diferentes oportunidades que he podido. Que el caso de la vialidad es como la piel de un cuerpo humano. Vamos a la ciudad como un ente vivo, dinámico. Y es así, va creciendo con invasiones, con ocupaciones. Lo que está afuera es la vialidad, es las calles. Pero ¿qué hay debajo? Debajo tenemos unos acueductos, tenemos unas cloacas de 30, 40 años diseñados para una población que era una población, por supuesto, de muchísimos menos habitantes. Esas poblaciones crecieron, como dicen, esas parcelas que tenían una casa parieron. Ahora tienen dos, tres casas, viven cinco familias. Y es la misma tubería, muchas tuberías de acueductos que tienen nuestras comunidades de Valencia. De la Gran Valencia son de asbesto, cemento, todavía. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las lluvias que han sido realmente severas en estos últimos dos, tres meses. Que colapsan lo que son las aguas servidas, las cloacas. Ustedes ven como esas bocas de visita revientan, saltan. ¿Qué ocurre allí? Que el agua, que debería ser por los drenajes o por las corrientías superficiales sobre las calles, se mete en las cloacas, rebosa, revienta esas tuberías que están absolutamente deterioradas. Ahora, ha habido, justamente, porque es que todos los representantes de vialidad a nivel municipal, de la tendencia que sea, hablan de ese mismo punto. Y que tiene que ver con un problema ya profundo que está generándose, no solamente en Valencia, sino que hablemos de Carabó, de los 14 municipios que hacen vida en esta entidad. Con Hidrocentro, ¿se ha conversado, se ha buscado realmente hacer estos cambios profundos? Porque es que también hemos visto que, por un lado, cambian una tubería, ustedes asfaltan y al mes se vuelve a reventar la tubería y es un círculo vicioso en algunas oportunidades. ¿Hay algún tipo de planificación a profundidad para que realmente se ponga un costo a esta situación, ingeniero? Sí, bueno, en el caso de la 138, la avenida principal del Trigal, se ha reparado siete veces y la reparas aquí y se rompe más adelante. Es un cuero seco. Por supuesto, lo que yo entiendo que viene siendo Hidrocentro es atacar la emergencia. Pero bueno, ya el diagnóstico está hecho, ya se sabe que toda esa avenida, que son 200 años, hay que sustituir la tubería. Lo lógico es que se rompe más adelante. Claro, ¿por qué ocurre? Sustituyes entonces una tubería que está toda deteriorada, la refuerzas, porque lo que se le hace es un encamisado, ¿y qué haces? Que pasas la presión a las zonas que ya están más deterioradas, se rompe más adelante. Muchas veces, en plena reparación de la parte del asfalto, de lo que fue reparado por tubería, en la vibración se rompe más adelante. Entonces, lo que estamos es... ¿Pero hay planificación a futuro? ¿Por qué esto tiene un coto? No, yo estoy... Bueno, yo no soy muy creyente en la cosa, pero yo estoy ya por prenderle unas velas a los santos a ver si le dan dinero a Hidrocentro. Porque el problema es de dinero. Finalmente, Hidrocentro está quebrado, Hidrocentro no tiene... O sea, Hidrocentro todo lo que rompe lo deja roto. Y todo lo tienen que hacer las alcaldías. Ajá, y entonces todo lo que viene y dice, no, eso es la alcaldía. Pero se traslada la carga también, no solo de trabajo, sino de monetaria, ¿no? Y el ciudadano común, el que no tiene de verdad nada que viene, no tiene la culpa, finalmente cuando va por la calle y dice, bueno, estas calles de Valencia, las calles... Pero bueno, cuando uno ve las calles de Valencia, el producto de que estén tan deterioradas, tienen un grandísimo factor, que es por el caso de este, tuberías de agua... ¿Y hasta qué punto tienen capacidad para dar respuestas a todo esto? Porque bueno, el alcalde había señalado, inclusive usted mismo ha dicho en algunas declaraciones, que dentro de lo que es la fiesta del asfalto y todo este tipo de cosas, hay planificación para atender. En un principio la zona sur, lo había dicho ya el alcalde, y bueno, creo que para, si no es esta semana, pues para esta semana que viene, y ahí va a incrementar en la zona norte de la ciudad lo que iba a ser la presencia de las cuadrillas de asfaltado. ¿Hay respuestas para dar a estas contingencias que surgen paralelas a lo que es el trabajo planificado? Bueno, una cosa, y hay que ser honesto, hay que decir absolutamente la verdad, la alcaldía con la capacidad que tiene, con los recursos que posee, no está en capacidad de solventar los problemas que genera Hidrocentro. Los problemas que generan los consejos comunales, que desarrollan también obras de acueductos de vialidad que las dejan allí rotas. Y el mantenimiento vial que requiere una gran ciudad, una capital de un estado que quiero que esto quede bien claro. Aquí hay competencias regionales, aquí hay una gobernación que también debe saber que su capital, que es la ciudad de Valencia, tiene las vías en un franco deterioro. Y vemos cómo los días, cada vez que uno dice, eso no es mi competencia, esto no es mi competencia. Yo veo que la competencia como que es limpiar el monte. Y lo digo porque ocurrió en estos días un caso que está y sigue en pleno acontecimiento, que es lo que está pasando en Flor Amarillo. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a entrar en el tema de Flor Amarillo. Y antes de entrar al tema de Flor Amarillo atendemos llamadas y también queda pendiente un punto. Muchos dicen, el nivel del asfalto que también se está colocando es el adecuado, en el tiempo que se coloca es el adecuado. Porque hemos tenido llamadas que dicen, oye, pero es que también a veces asfalto en lloviendo y eso saben que se va a dañar. Una serie de cosas que han denunciado. Tenemos llamadas y seguimos conversando. Aló, buenas noches. Buenas noches, Luis Guzmán de Ricardo Uriera. ¿Cómo está, señor Guzmán? Adelante, dígalo usted. Mira, yo quisiera, desaprovechando que está el señor Ballestero aquí de Yambián, quisiera también dar una queja. O sea, está muy bien, no sé cuántas toneladas, principalmente en Ricardo Uriera, que están haciendo ahorita un bachado en la avenida principal del sector 1, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Está sucediendo algo, lo mismo que está pasando en Ricardo Uriera, está pasando en la autopista Tocullito-Valencia, ¿verdad? Que la máquina compactadora del asfalto, ¿verdad? Queda lisa, hay una parte que es normal que queda lisa. O sea, no tiene la cantidad de centímetros, que creo que son 7 centímetros, y de paso, que queda mal compactada, como un sitio sí, unos ciertos metros sí, y otros no. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que la parte que queda mal compactada queda corroñosa, y el pasar del caucho del carro, la lluvia, entonces ya al mes, a los 15 días, ya tenemos el mismo hueco ahí en esa zona. ¿Verdad? O sea, siento que como que esas contratistas lo hacen, tiran el alfalto, es verdad, es verdad, pero es como que en un futuro volver a que lo recontraten otra vez, y entonces el presupuesto que se tenía pronosticado para un cierto año, entonces se tiene que acelerar. ¿Por qué? Porque el bacheo que hicieron, o el alfaltado que hicieron, hace un mes, ya la semana, dos semanas, ya no sirve, porque fue un mal compactamiento de la máquina, o no sé si es a propósito. Vale, muchísimas gracias, Luis, por tu llamada. Atendemos otra que ingresa allí, vamos a la pausa, y a la vuelta, en dar respuesta a nuestro invitado. Muy buenas tardes. ¿Aló? 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 ¿Buenas tardes? Sí, está la llamada muy bajita, vamos a ver si podemos... ¿Aló? ¿Buenas tardes? Buenas tardes, amiga. Tu nombre, ¿de dónde llamas? Margarita Díaz. ¿De dónde llamas, María? Margarita. Ah, Margarita. Estoy llamando, yo soy habitante de la vivienda rural de Várbula, y viendo la situación que plantea, mira, realmente nosotros nos sentimos abandonados. Ustedes, toda la vía del río sí colapsada, las cloacas arreglan las vías, inmediatamente se dañan. Más adelante, a la altura de la panadería catedrático, la avenida principal, la transversal, cerca de las escuelas, las cloacas parecen realmente unas fuentes, y estamos al borde, ya no llamamos a quién acudir, hidrocentro nos dice que no tiene competencia, ni la gobernación, ni nadie. Realmente estamos desesperados los habitantes de la vivienda rural de Várbula. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Ah, qué bueno, es competencia.